Bueno, contar un poco las biografías de cada uno de ellos, contar sus historias de vida y además situar los lugares en donde ocurrieron sus hechos de vulneración, sus elementos de contexto histórico en las cuales ellos fueron ejecutados o hechos de desaparecer. Y además tenemos aquí un vídeo o cápsulas descriptivas en donde una voz en off, mientras está realizando o ejecutando el diseño, va contando y relatando la historia de vida de cada uno de ellos. Así que la invitación está hecha a toda la comunidad de Cerro Sombrero para que venga a visitar esta exposición que va a estar durante esta semana completa y van a poder recibir la información con respecto a esta exposición. Así que muy agradecido también la oportunidad de hacer esta presencia.